¿Qué onda, guaches? Hola, les bienvenido a una nueva edición de la cosa que la gente más espera, la única cosa por la cual la gente se suscribe a este canal alguna vez, el resto es relleno. La gente quiere esto, esto están esperando todo el tiempo. ¿Cuánto falta para el próximo? Acá está el nuevo, ¿cómo le explico? Ella es Dani. Hola. Hacía unos cuatro videos que no me parecían, por acá. Bastante, sí, sí. No me invitaban, just that. Pasa que igual la gente no sabe esto, la gente supone que es como meterse en cualquier noticia medio controversial y leer los comentarios y ahí ya está, si es el video solo. No es tan fácil, hay que hacer un rastrillaje. Arduo trabajo de selección. Sí, porque comentarios nefastos hay siempre. En todos lados. Pero nefastos y graciosos es como, hay que buscar un poco más. Lo que hacemos en esta sección, por si no lo sabías, es leer los comentarios que están abajo de las noticias, de noticias que son un poquito, no revolucionarias, pero un poquito controversiales y ver cómo las señoras y dos señores, sobre todo en Facebook, se pelean. Se enojan. Sí, sí. No pueden más. La primera noticia que te traigo me hizo reír mucho porque se trata de una mujer que hace un año que no se depila. Así es como se ve esta mujer y se hizo viral porque es como ella, su estilo es ese. No depilarse ni las cejas ni el bigote. Siento que lo haría. Pero está muy bien además, como que haces. Se siente una estética, tiene una estética, sí. Pero no solo esa es la noticia, sino que ella dice que le ayuda a aumentar su autoestima. Se siente mejor ella. Se siente mejor. Ya me imagino. Y a mí qué me importa, porque siempre saltan los que cuando no les gusta algo ponen, yo no pregunté. Y es como es un portal de noticias, van a contar cosas que no preguntaste. Así funciona. No esperan a que preguntes. Victoria dice, me parece perfecto. Más de uno se asombraría de la cantidad de hombres que le encantan las mujeres con mucho vello. Porque pasa por ahí. Claro, pasa por si hay hombres o no hay hombres que le interese esta cuestión. José Manuel dice, el paraíso de los ácaros. Ay, pero que como si no hubiera gente que tiene barba. Claro. Entonces, ¿esta persona qué onda? Tiene como que... Es que igual, sí, te tenés que limpiar tu barba si tenés barba. Pero igual, o sea, solo le molesta porque es mujer. Claro, le molesta porque es mujer. Pero además que tiene un poquito de ceja acá y un bigote que son cuatro pelos. Cuatro pelos. Sucia, dice Elba. Soy de tercera edad y me arranco todos los pelos del cuerpo. No los puedo ni ver. Me veo sucia y así es. Es una sucia. Lo sano, según Elba, es no poder soportar la sola idea de tener cuerpos y querer arrancárselos del cuerpo, como hace Elba. Una señora de tercera edad muy tranquila, pacífica y que tiene una relación con su cuerpo muy sana, ¿no? Muy sana. Todo muy sano. Se quiere mucho. Qué raro. No creo que sea mujer. Ni a mí me crece tanto, aunque no me despide por un año. Es por el problema que ni sea mujer. Ni sea mujer. Tipo, ¿cómo va a tener ese bigote, no? Igual es re normal que a mujeres islas crezcan velos en lugares. Claro, pero además que no son todas las mujeres iguales. Claro, no todo el mundo es igual. Ella asumió que no es la mujer igual. Eso no es una mujer. Eso es de esas cosas que hay ahora que no son. Que más bueno que no son. Ni muy, muy, ni tanta. Heroína es dejar de comer un día y darle al pobre chico que está cagado de hambre en la calle. O sacarte una campera de la que más te gusta y tapar a un anciano en la calle. O agarrar un perrito lleno de pulgas y llevarlo a tu casa y bañarlo. Eso es ser una heroína. Que yo me pregunto, Mónica, ¿cuántas veces lo harás? Encima, ¿por qué tiene que ser la campera que más te gusta? A ver, esta es la campera que más quiero, la más cara. La voy a sacar y se la voy a dar al de la calle. La chica tiene la autoestima tan bajo que cree que no depilarse se le sube. O sea, de los miles de problemas en la cabeza resolvió uno. Faltan 999. Hay que ir a 99, 99 problemas y no serás uno. ¿Como qué? En realidad, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Esto termina ya? Por favor. ¿Para qué seguís hablando, Alfredo? La igualdad que se pretende entre hombres y mujeres es el trato igualitario en todos los aspectos o ámbitos en donde se desarrollen ambos, pero no veo que la mujer se deba dejar los bellos. Claro, o sea, todo igual, pero ¿por qué te dejan los pelos? Empezó con cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero... Las mil a los pelos no. Claro. Es un gusto particular ver a una mujer depilada y bella y saber que es igual a mí en todos los demás aspectos. Bueno, hay otras que se depilan, o sea, hay otras mujeres para vos. Esta particularmente no, el listo chavo. El chabón quiere ver a una mujer y decir, soy un igual. Somos iguales. Somos iguales. Pero vos te tenés que depilar igual. Yo. Soy como tú. Tú eres igual. Todos los pueden apreciar. Al hermano siempre lo gastan y le cantan. Viru, viru, virulana, no me caso con tu hermana, porque tiene mucha lana y se me enrieda la banana. Worst freestyle ever. ¿Es una canción que ya existe o el chabón la compuso? La compuso para la ocasión. La compuso para el comentario. En los comentarios. Igual lo que pasa con muchos comentarios es que son automáticos, son genéricos. Vienen de la misma parte del cerebro y todos comentan lo mismo. Si así está el pueblo, ¿cómo estará la ciudad? Si así está la parroquia, ¿cómo estará la catedral? Si así están las vías, ¿cómo estará la estación? Si así está el camino, no me imagino cómo estará el poblado. Si así está la rama, ¿cómo no estará el tronco? No estará. Ese es Rafael Lino. La siguiente noticia es buenísima porque no hay noticia, no hay nada. Ahora les explico por qué. Resulta que la gente, Hasbro, la gente que fabrica el señor cara de papa y la señora cara de papa, anunció que el juguete ahora se va a llamar cara de papa. Le sacaron el señor y presentó un nuevo logotipo que dice potato head cara de papa, sin el pronombre. ¿Y qué accesorios trae? No, no, no. Eso pasa. Bajo la consigna cara de papa puedes comprar al señor o al señor. Lo no binario es el logo. Nada más. No hay nada la noticia. Básicamente cambiaron el logo. La noticia primero es un poco, ¿cómo se dice? Como engañosa. Sí, obvio. Porque era justamente para la gente que se empieza a pelear en los comentarios. De hecho el titular está mal porque dice el señor cara de papa pasará a tener género neutro. Y la gente arrancó. ¡Qué horror lo que tenemos que aguantar! ¡Ah! ¡Pará! 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 Le re afectaba. Le re afectaba. ¿Por qué? Los juguetes y dibujos deben ser lo que uno decida que quiera hacer. No porque los de la tele te digan que es género neutro. Va a ser género neutro. Si para vos es hombre, es hombre. Si para vos es mujer, es mujer. Es un poco la idea. Es la idea. Es bastante la idea. Pero él cierra el comentario con esta frase. Para mí la Barbie es una mujer trans porque las mujeres más lindas fueron hombres. Gracias. Creo. No quiero ser maleducada, pero la boludez humana es muy grande. Y en este gobierno... ¡No! El señor cara de papa es yankee. En este gobierno se potencia. ¡Alberto! Yo recuerdo abrir todos los juguetes y nunca vi uno con género. ¡Ajajaja! Muy equivocado. Todos los juguetes tienen una cara en genérica muy grande. Rosa, azul, barbecue, totalmente. Mi humilde aporte, dice Cristian Barrasen. ¿Qué son? ¿Moscas cogiendo? Tres. Las moscas no cogen, ¿no? Sí, como que no. No. ¿Y cómo tienen mosquitos, moscacitos? Con... No sé. ¿Por qué no? Sí, eso es verídica. No, no cogen las moscas. Sí. No, las fecundan aparte. Tipo, ponen huevos. ¿Y qué? ¿Y el chabón baila y las fecundan los huevos? No. Tipo los peces. ¿No viste nunca? Dos. No, no puede ser. Y venidas, por ejemplo. No, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? No sé, para mí los insectos no cogen. Bueno, they do. Bueno, estoy muy horrorizada ahora. No, ¿qué va a pasar con Pluto o Donald o el ratón Pérez y otros tantos? Es el fin del mundo. El ratón Pérez. Pluto o Donald, el ratón Pérez. Tipo, ella quería meter uno local. Le ratone Pérez. No dejan de sorprender con estas estupideces. ¿Y cómo lo van a llamar ahora? ¿Cuerpo sintiente, cara de papa? No, cara de papa no. ¿Identidad no binaria, cara de papa? ¿Qué sigue después? ¿Que sea cara de papa, pero se autoperciba lechuga? Mejor no digo más nada. No sé, cosa que esté dando idea sin querer. Que se autoperciba lechuga. O sea que vamos camino a ser híbridos. Nos vamos a manejar con chiflidos para llamar a alguien. ¿Qué? ¿Quién te sacó esa idea? Evolucionamos hacia donde quieren algunos. Ejemplo, soy casada. ¿Cómo presento a mi... Como a mi... ¡Ay, qué nivel de confusión! Está muy confundida, pobre. Pero me encanta porque siempre hacen eso. Tipo, les das una noticia y dices, ¿y qué sigue? Y te ponen una hipótesis recontra extrema. Como que nos vamos a llamar con chiflidos y no va a existir la palabra marido. Esa es la palabra que están buscando. A ver, llegó Adriana. A ver. Biología pura. En toda la creación. Biología pura. Creación. Biología, creación. Creación en la biología. Pero además, es una papa con cara de... ¿De qué creación? ¿Qué creación? El señor cara de papa y la señora cara de papa. No hay otra. Como Dios siempre quiso. La siguiente noticia tiene que ver con una mujer, Silvana, que estaba desaparecida. Tuve desaparecida dos semanas. Y papá leció en Córdoba. Sana y salva. Era de por acá, no sé de por dónde. Era apareció en Córdoba bien. Terminó la historia. La historia podría haber terminado ahí, terminaba ahí, terminó la búsqueda, ya sabes qué son. Pero qué pasa, la gente invierte mucho psicológica y físicamente en la búsqueda de una mujer que desaparece. Y quiere algo a cambio. Si yo me gasto en las redes sociales en compartir tu foto, dame algo de emocionante. No es emocionante que aparezca viva, sana y salva. Claro. Personas como Silvana a veces nos hacen dudar de colaborar en búsquedas. Egoísta que solo pensó en su bienestar. ¿Cómo que apareció toda viva en vez de ponerle un poco de jugo a esta historia? Drama, mama, drama, mama. Se burló de un montón de gente que se preocupó por ella. Sí, básicamente la gente quiere que, bueno, que apareció viva, tipo, no me sirve de ni en palo. Aunque, no sé, con una curita en el ojo, algo, algo, sí, sí. Algo. Honestamente, qué tomada de pelo a todo lo que compartí. Imaginad, vos tuviste que hacer dos clics. Sí, sí. ¿Para que aparezca una persona? Uno comparte en el muro, comparte en el muro. ¿Y con qué le devuelve? Apareciendo viva. Si hay calentura y cuernos, que no se note. Puso este y una foto de ella. Como que aparece. Se ve una foto. Que es la foto que estaba en el portal. No sé si la foto indica calentura y cuernos. No sé si yo no lo veo. A mí no. Sí, yo tampoco lo veo. Yo veo una foto normal. Rubén dice, mejor no comento nada, pero pensar pienso de todo. Mira. Bueno, mejor. Mejor ni digo, porque si te digo, te lo tengo que decir. Si comento acá un comentario, tengo que comentar lo que voy a comentar. Y mejor ni comento, porque si me expreso, lo digo. No tengo que expresar. Mira, mejor ni empiezo, porque si empiezo... Bueno. Multa por utilizar los recursos del Estado. De lo contrario, que pague días de arrestos. O sea, estuviste perdida de dos semanas, te encontraron ahora a la cárcel. Por aparecer. No entiendo cuál es su objetivo, que la gente no aparezca. O sea, no entiendo cómo... Justamente por esto no comparto ninguna publicación de búsqueda ni de desaparición. ¿Para qué? Si me van a devolver vida. Apareciendo vida. Qué bueno que apareció sana y salva. Bueno, ahora tendrá que pagar todos los gastos que ocasionó. Yo no tengo por qué. Me imagino a Maru en su casa diciendo, che, vamos a comer afuera. Y el marido le diga, no, mira, este mes... Tenemos que pagar la desaparición. Pagamos la búsqueda de Silvana este mes, estamos medio cortini. La siguiente noticia tiene que ver con una abuela que le pegó escobazos en la cabeza a su nieto y quedó detenida porque el chabón terminó el hospital. El nieto. ¿Y qué se joda? ¿Cuál? La vieja. Ah, listo, ok. Porque los comentarios no son tan amistosos para con el niño. Son bastante team la abuela. Entonces a mi madre le habrían dado cadena perpetua. Le agradezco, le agradezco que me diera con una rama, palos de escoba, cinturón y hasta con un cable prolongación doblado en tres o cuatro. Así uno aprendió respeto, a cuidar las cosas, la cultura del trabajo, lo que hoy se terminó. En la casa mandan ellos con los chicos que son. El peor comentario que le di en mi vida. Es triste. Es re triste. Que te romantices, que te caen a palos, boludo. Como, sos boludo. Y que él vaya por la vida siendo respetuoso y teniendo valores y que él entienda que es por eso, por los golpes. No entiende el respeto por sí mismo, sino que le tiré, quedó grabado el miedo al golpe en la cabeza. Claro, no sos respetuoso, tenés miedo, son dos cosas diferentes. Gracias a que antes nos criaron así, estudiamos, trabajamos, somos profesionales y no había tanta delincuencia. Es eso, me imagino un chabón con un diploma de médico. Me recibí, mamá, gracias por cagarme a bollo. Acá me comentó este meme de... Bueno, esto es muy meme de papá. Me acuerdo que mi abuela que me crió me daba los mejores escobazos del mundo, por el lobo. Con eso aprendí a respetar y tengo los reflejos de Matrix a causa de esquivar tantos palazos. Los reflejos de Matrix. Encima me gusta que haya dicho que le daba los mejores escobazos. Eso era... Estuvo tanteando. La abuela venía de la edad, trae el chabón. Abuela, muy buena. La verdad que hoy, de los de hoy, ese fue increíble, abuela. Palazos, cintazos, manguerazos y con lo que tenían en la mano. Ahora a un chico, no lo cagás a palo tiempo, a los 10 años está robando y arruinando familias. Si tipo, robar depende de que le pegues. Este lo guardé porque me dio mucha risa. Decía, abuela, me haces de mal. Ay, qué morboso, qué morboso. En fin, para finalizar tenemos esta noticia que es que Horacio Pagani, un señor, un periodista deportivo, un pelado. El chabón, no sé en qué contexto de qué entrevista, dijo que no debe existir un ser humano normal que no haya probado alguna vez un porrito. La gente se sintió un poco de ofendida porque como que no es normal no haber fumado nunca. Sandra, por ejemplo, nos aclara ya de entrada que ella ama a Bob Marley, ama sus letras. O sea, Manu Chao y demás. Manu Chao, o sea, ella entiende. Yo soy una conocedora del asunto. Claro. Pero me considero normal. Jamás en mi vida probé ni quiero. Hoy de hacerlo me convertiría en una vieja decrépita. Amo la palabra decrépita. Herm, escuchalala. Me convertiría en una vieja decrépita y sin valores. Qué pesados que son con los valores. Sí, mal. Qué pesados que son con la palabra valores. Es muy... Porque hay una idea de que hay... Porque no entienden que los esquemas de valores son como individuales o comunitarios. Es subjetivo. Qué me importan tus valores, vieja de mierda. Yo tengo mis propios valores. Nunca probé la marihuana. Ni otra sustancia. No es normal consumir esas cosas. Es anormal. Lo normal es enfrentar la vida como viene. Y acá, escucha como... Y acá como termina. Lo normal es enfrentar la vida como viene. En mi caso, con fe en Jesús. Así viene la vida. Así viene. Eso ya te vi. Es biología. Biología pura. Biología pura. La religión es el opio del pueblo. Esa es tu droguita. Esa es tu droguita. Bueno, esta es la misma línea. Soy anormal. Jamás probé droga ni yo ni mi familia. No necesito escapar a los problemas. Descanso en Dios. Si te parece que descansar en Dios no es escapar a los problemas, Ana María. No tiene respeto. ¿Cómo va a decir semejante cosa? Usted tiene que arrepentirse de lo que... Claro, usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Seguramente está hablando de su entorno. Ni conozco eso. Lo único que conozco es trabajar desde los 9 años hasta que me jubilé, gracias a Dios. La cosa sana. Explotación infantil. Esas cosas conozco. ¿Por mí? Esa normalidad me sirve. No está bien. O sea, no es... No, bueno, no importa. No tengo que explicarlo, creo. No, ya está. Está libre. Pagani, dejá de hablar boludeces. Tengo 61 años y jamás probé porro, ni porrito, ni droga. Y soy muy normal. Churro charuto. Acá me encantó que llegó el que tira el comentario estadístico para defender. ¿Muertes animales por tabaco? 500.000 personas. ¿Muertes por marihuana? Ninguna en toda la historia. Y un gracioso comentó abajo. Una vez un tipo se tropezó y se clavó una rama de marihuana en el pecho y murió. No mientas. Ah no, qué gracioso. Boludo, estoy que no me agarro de la pared porque me caigo de la risa. A mí la cosa que más me jode de cuando alguien dice normal, anormal, qué sé yo, que salen los que se creen como re locos porque soy re anormal porque tal cosa y como que se creen que son los rarísimos, los alternativos y en realidad son los básicos. Tal cual, porque los anormales tenemos personalidad, no nos lleva la manada, hacemos lo que nos da la gana y nos incomoda el mundo de los normales. Parece un poema del pelotón. Igual en cualquier caso estaría de Nico Andreoli. Sí, de eso. Creo que se equivoca, dice Mari Isabel. Yo nunca probé ni pienso. Lo máximo, una buena sidra. Una buena sidra. Ese es mi tope de locura. Una Red Bull tropical y un alfajor de maicena. Y hasta ahí llego. Si te gustó esta sección, ¿cómo la explico? Este es el, creo que, onceavo video de esta sección. Es la cosa que fue mi primer video, como lo explico. Y ya en todo. Sí. Qué flash. Si querés ir a ver más de estos videos, anda, hay un montón. Son uno más bueno que el otro. No te olvides que este mala persona, forro, cagador, activa, haber dicho todo este video y no más estés suscrito a este canal. O también dejar algún que otro comentario, un like, todas esas cosas que me sirven a mí para seguir creciendo en este mundo. Ella es Dani Díaz y tiene también su propio canal de YouTube con mucha data. Está por llegar a los 100.000 suscriptores. Ojalá. Estamos a la vuelta de la esquina. Venganse para mi canal. Vayan también para allá. Y nosotros nos vemos la próxima en el próximo video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!